y otra pared que no hay bien el otro se va a pelear entre ellos porque me tengo que meter por aquí voy por una pared mierda se está quedando trabajo un poco pared aquí una pared aquí modo forma y vamos a ver no ponte ponte pero ya está agarrando ya que voy yo gente ahorita ver una de las partidas más tensas que he tenido en free fire y porque estaba haciendo un reto pero salió épico está este challenge ahorita ya lo tengo ahí con la partida vamos allá vamos cayendo vamos cayendo mierda y viene gente a la madre viene todo a toda la familia entero el papá la mamá el hijo verga lo van a reventar ayer ahorita los aviento a la madre confiado a la madre a un internet dios mío dios mío vamos a ver cómo me quedó atrapado en esa pared porque si me molestaba vamos a ver uy el bulto nivel 2 ya casco hay que no sirve para nada pero ahí lo tenemos uy un solo necesitamos la p 90 pp 90 pero creo que ha sido así la arma estamos haciendo el reto por si acaso el reto es solo pero no podemos utilizar esta arma que mierda aunque está red chile de la droga se me lengua la traba red chula estás vamos a ver no no me está necesitamos la pena la p 90 por donde siempre se me olvide ese nombre y no lo que mierda no le pegué pero no podemos utilizar esta arma verga lo matamos y después agarramos la arma espera pero es muy más gente nada más esto fue porque no encontramos la arma pero ahorita ya la vean aquí ya la tenemos vean así que ya no vamos a utilizar la otra arma pero vamos a buscar otra p 90 pero si eso fue solo porque no encontramos la arma ahorita si ya ya la vamos a hacer el challenge bien y sin trampa gente ya estamos aquí y vamos a quitar esta arma porque después ya me puede ya me pueden decir ay no sólo está utilizando esa otra arma y no vamos a ver uy no nada nada de nada ando buscando la otra p 90 y curas pero no es verdad no me sirve para nada o tequines como le quieran decir pero dónde estarán y hay más gente por aquí pero dónde estará esa gente a la madre a saber uy dios mío y tremendo campero que estaba aquí a la madre 1 13 y donde está uno no está atrás y mira pero uy dios mío ni uno me pegó este dios mío así que es manco y dios mío tenerla la mp 40 mp 40 sí pero qué dios mío se miraba cosas pero necesitamos otra p 90 por si acaso gente necesitamos otra y ya estaríamos completo con haciendo el reto y a saber cómo nos irá en el futuro aquí había un sujeto por aquí había un sujeto hubiera venido a ver por aquí estaba dios mío dónde estará y dónde dónde estás amigo amigo dónde estás y ahí ya es para hoy allá te vi ya te será que está solo está agarrándose con alguien como si no lo sé dónde estás y cuál es uy mierda le pegué alguna dios mío vamos a ver espérense hay que curarnos porque o si no si los agarras y bueno que lo estamos currando una miseria de mí no somos alguien me puso en los comentarios hay porque no te curas tampoco existe si sólo te han tocado como cinco de vida ya le puse para más placer ay dios mío y por si acaso se escucha amigos diferentes porque ando re enfermo gente ando el coronavirus nada mentira ando enfermo vamos a ver dónde estás amigo sal de un solo de mierda se me puso las configuraciones a la madre vamos a ver amigo pero sal quiero agarrarme uy se está agarrando con alguien más tiramos por aquí atrás y esto lo rodeamos gente uy una pared una pared ya ya la agarramos vamos allá uy dios mío dios mío vamos a ver tiene que estar por aquí cerca agarrándose están por ahí cerca vamos a caerle como los tremendos camperos dios mío hay como carroñeros vamos a listar la arma vean uy ahí está ahí está uy no pero mierda uno pero si quiero darle la pura cabecita vamos a ver uy mierda qué mala puntería que tengo a la madre no porque falle tantos tiros dios mío y a la madre no es cierto estoy sufriendo ahí todavía sigo con el internet de la nada se vea con ese gran internet vamos a ver dónde estás amigos y solo no no uy verga no 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 le hemos ni tiempo de correr ya casi lo que estamos despacente por si acaso ya casi lo quitamos la espada vamos saltando como conejos vamos 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 ya estuvimos todo por aquí en este lugar y no hemos encontrado a nadie pero absolutamente a nadie y ahí está el drop y a saber por qué no hay gente es lo raro gente de 10 veces gente gente que madre vamos a ver pero por aquí tiene que haber alguien más no en serio no puede ser que dios mío pero dónde estarán cambiando algo así que les pasa dios mío vamos a ver uy otra pc 90 vamos a ver ya la tenemos la escopeta dos tiros de esa está pero no eso no lo podemos agarrar y pero ya tenemos las dos armas dios mío ya tenemos estos dos armas brutales uy uy vamos a ver por aquí será que por aquí puede haber un campero o algo así ahí vamos a ver dónde estás amigo dónde estás yo sé que por aquí poder uno vamos a ver no hay nadie que madre es una foto para el para la miniatura vamos a ver tomate una vamos a ver y ya la tenemos quítese quítese no a mierda por estar tomando la foto pero no vamos a ver uy solo ya tenemos esto ahora sí la ahora 61 balas puede agarrar esta arma y ya estamos casi completos vamos a ver bulto ni mochila nivel 3 las 2 p 90 y una pistolita que gran equipo vamos a ver de un solo dios mío pero necesitamos encontrar alguien más gente es el problema sólo llamamos 3 que no hay nadie 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 pero igual que en tu corazón una mentira dios mío esos chistes son demasiados vamos a ver corramos por abajo por aquí va a haber un sujeto por aquí debe estar alguien yo lo sé vamos a ver dónde están uy uy donde dónde estás amigo y allá está ya está mira mira ya está con sujeto ya está ya está uy vamos a ver vamos a ver tenemos si agarramos aquí este lo podemos ocultar aquí de aquí y él va a venir de frente viene de frente viene de frente no la vista uy uy mierda llamó solo 4 kills y cayó de redondito en no jodas de un solo cayó pero lo importante fue que lo logramos derribar y un solo ya para su casa se fue ya sólo quedan 10 personas bueno 9 si necesitamos a mí pero esperemos que nadie los haga aquí por los por los costados y los pueda matar o algo así 10 paredes andamos gente o la madre de un solo vean uy 11 paredes de un solo ya dispuesto para hacer un tipo de forma y vamos a construir por aquí por allá puras paredes a ver vamos a ver dónde hay más gente dios mío uy que fuese madre es el agazo uy no otro botiquín 11 botiquines andamos también o algo así no no se ve bien ocho botiquines pero ocho botiquines casi no me movían lo siento gente y ahí pasó el ese cosa que dice si hay alguien o no y por ahí estar ahí sería que nos vamos de aquí nada más estamos esperando un poco que la zona uy para que haya tirando uno vaya a explotar el monster ya ya los vamos de aquí ya vamos de aquí gente un solo vamos vamos uy mira me quito ya me quito vida pero no importamos de un solo oye se está ganando aquí nomás vamos a ver si le podemos arroñar y vamos a ver pero con este challenge me ha costado un poco como el reto como la quieran decir ha costado un poco pero vean no te está bromeando vamos a ver uy espérense uy uy la verga que pero si le pegué casi todo en la cabeza si 63 solo en una le pegué eso sí es bromear a ver si es voy a estar bromeando no en serio uy uy un solo y se metió para la casa te estás bromeando amigo uy allá abajo trabajo otro y ahí ya se va a armar la super pelea final una pelea una música épica por aquí necesito vamos a ver uy porque ya estarán a mi nombre voy a llegar aquí para bachándonos para que nos escuche está ganando van huy detrás tengo otro y ya viene pero ya que le caemos una brinco brinco no puso pared no nos está premiando puso otra no y ahí viene otro sujeto pero lo podemos meter por aquí no se me está quedando trabajo esta madre no una pared aquí como el forma y una 2 y esta la tercera vamos a ver vamos a traer ya un solo y vamos a ver donde hay que entre por aquí ya lo matamos vamos a ver ya los encargamos de él vamos a ver ya un solo y vamos a ver será que puede ser no puede haber alguien no lo sé no lo sé vamos a derribar eso vamos a ver mira mira ya un solo ya está y ya podemos salir gente uy salgamos de un solo aquí se está agarrando vamos a ver uy pero pero porque no muere la verga y que tanta vida tiene ese sujeto vieron por caso de que le pegue a la madre pongamos otra aquí y vamos a ver uy uy ya estamos en peligro ya más ya hacemos 5 kills pero eso costó gente perdón que me trae tanto estoy enfermo pero a la verga ya será que están rompiendo dispare no lo sé uy los que dan 7 para ejemplos que han 7 y ahí se está agarrando otra vez mierda y se está agarrando y ahí anda un monstruo o un auto creo que es uy ahí desde cerca uno uno aquí y ya estamos vea y aquí lo podemos esconder ver por aquí uy pusieron ya se derribó aquella la madre vamos a ver si alguien pasa le podemos poner también aquí para que se la coma y ya un solo vamos a ver uy activo la mina por aquí voy a andar cerca vamos a ver uy uy a la verga esto es eso uy ahí está agarrando no una madre vieron uy dios mío la que me salvé tiraron bomba a la madre un roto no será que la madre me está tirando más bombas dios mío que es esto peor que en irak dios mío la madre me están tirando puras bombas vamos a ver ya que tenemos que llevar las paredes no en serio uy la zona ya casi ya casi se desvanece pero será que no hay si siguen agarrando si ahora no vamos a llevar esto pero un solo agarrando con ellos y rompe dijo tu madre uy dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás dónde estás amigo mierda mierda dónde está este sujeto no y me está pegando mierda no puso pues no hay que poner pared pon pared pon pared no a la madre es por el internet quedando medio mal pero por eso no ponía pared uy otra pared aquí ya estamos medio salvo a curarnos ha hecho vamos a ver uy a curarnos a curarnos de un solo la zona protege la casa la zona protege la casa podemos irnos por ahí vamos vamos de un solo y ya estaríamos a salvo vamos a ver por aquí lo metemos uy no mi hermano uy no a la verga no no los puede matar no de un tiro lo mató te están bromeando a la verga bueno si les gustó la partida suscríbanse del like y compártanlo con sus amigos gente pareciera que no estoy enojado por si estoy enojado un tiro me mató bueno esta partida salió súper tensa pero espero que les haya gustado y épica salió adiós no